Bellaqueo con todo, Barracillo con todo El... se jodió, le dimos entre los tres Después qué la pegue a ti El novio se la agraje dio Gazetllopost se jodió le dimos entre los tres Después qué la pegue aquí El novio se la agraje dio Después qué la pthey akeo conmigo pero también bellcakeo con todo W says whewess W says whewess Spaces Chico conmigo w says whewess Soul tan bomba Como el que te gusta a ti, de par de par de espaldita como el que te gusta a ti, de par de espaldita como el que te gusta a ti. Oye, 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 que dimos entre los tres y eso paso así. Ya la me la sometio, 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 pero yo tambien le di, el bien le di, el bien le di. Pero se la toque tío, pero me la paso a mi, le dimos entre los tres y eso paso así. Esta vasata y yo saqueando, no fuimos el vacilo, esta bellaquea y yo bellaqueando, ella bellaqueó con todo. Esta vasata y yo saqueando, no fuimos el vacilo, esta bellaquea y yo bellaqueando, ella bellaqueó con todo. Dame a cariño, bella que ando 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 Me tocó por el echado, ella me dice Que si me acordaba bajando en los baños La escuela ya se prestaba y me lo mamaba Vamos a hacerle un invento Aprovechamos y andamos sueltos Se juntan los trenes del momento Y ponte así, casi mismo que te quiero partir Te falta como el que te gusta a ti Tú sigues la tuya, casi mismo te lo voy a introducir Ella se puso con ti y todo el mundo le dio Vieron que estaba bien loquita y se lo dio Tocó tu pole pa' los trenes Vamos todos gándalos Porque no van a salir Y así mismo fue que el capo se encendió Ella quedó conmigo pero también Ella quedó con todo Y la uno de espalda de frente le dio a trabajo Esa noche tu cuerpo se faló loco y la apreció Calancé le sometió Pero yo también le vi El marido se la agrajeció Tocó tuve que la apreció Tarecó la toqueteó Pero no la pasó a mí Le di más entre los tres Y eso va como así Esta basata y yo satando No como a la casa Esta bellaca y yo bellacando Ella, ella tengo un solo Ella, 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 ella Y yo te lo apucido. Y yo te lo apucido, yo te lo apucido, yo no sé я, yo te lo H&L. G-G-G-B-G, G-G-G, G-Gob AUT Scripture. No me lo apucido, no me dio Р gaan. Yo te lo apucido, no me dio R. Y yo te lo apucuo. Pero me la paso a mi, me dimos entre los tres y eso paso a ti